¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arturo vive en un departamento En la ciudad está más que contento No extraña el bosque aunque dejó su casa Ahora busca sus hormigas en las plazas Arturo duerme toda la mañana Es perezoso y le gusta la cama Con la excusa de que trabaja de noche No quiere que nadie le haga algún reproche Arturo, el oso violeta Arturo, un oso especial Arturo, el oso hormiguero Más bueno que hay en la ciudad Él solo le interesa la guitarra La toca horas cada vez que la agarra No se la cuelga porque dice que le alcanza Para tenerla con la polla en la panza De vez en cuando le agarra melancolía Piensa en el bosque, se acuerda de su familia Y manda carta a sus papis y a su hermana Llena los sobres con hormigas ciudadanas Arturo, el oso violeta Arturo, un oso especial Arturo, el oso hormiguero Más bueno que hay en la ciudad ¡Solo! Arturo, el oso roguero Arturo, un oso especial Arturo, el oso roguero Más bueno que hay en la ciudad Arturo, el oso roguero Arturo, el oso roguero Arturo, un oso especial Arturo, el oso roguero Arturo, el oso hormiguero Arturo, el oso especial 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 Arturo iba paseando cuando de pronto se sorprendió Pues de una vidriera parece que alguien le sondió Resultó ser una osa y ahí nomás Arturo se enamoró Para impresionarla un montón de flores se le llevó Dicen las malas lenguas que del jardín japonés las robó Lo importante del caso es que la osa ni la aspiró Arturo la miraba, el pulso le cambiaba el ritmo de su corazón Se escuchaba claramente a diez cuadras alrededor Piano Él siguió insistiendo, quería conquistar su amor Le dio una serenata con su banda de rock and roll Por el ruido fue a la cárcel y toda la noche allí pasó El final de esta historia es algo muy conmovedor Pues la osa que Arturo de la vidriera le sonrió Resultó ser de peluche y vino un nene y se la llevó Arturo la miraba, el pulso le cambiaba el ritmo de su corazón Se escuchaba claramente a diez cuadras alrededor Se escuchaba claramente a diez cuadras alrededor Se escuchaba claramente a diez cuadras alrededor ¡Eh, eh, eh, eh! El ritmo de la tele lo estresaba y lo agobiaba el peso de la fama Y entonces se fue a conocer el mar Sacó sus ahorros de una lata y se compró un pasaje a mar de plata Él como la valija no cabía, se le hubo puesto un gran salvavidas Y así llegó el oso a la feliz Con su bernudo de rayas corrió para la playa Por culpa de una ola, casi le ve la cola Y anda preguntando quién fue el animal que al mar le puso sal Y a una señorita recostada, muy joven, muy bonita, muy testada Le dijo un piropo muy canchero Y resultó ser la novia del bañero Tres horas por la plaza lo corrió ¡Aaah! Se pasó un día entero en la arena Y no dejó que nadie le pusiera crema Quería estar muy rápido bronceado Y en cambio quedó todo ambollado Hasta el nazo sufrió la insolación ¡Yeah! Con su bernudo de rayas Sigo lleno a la playa Pero el sol no lo pilla Contró una sombrilla Y sigue preguntando quién fue el animal Que al mar le puso sal Andudo se tomó unas vacaciones Para alejarse de tantas tensiones El ritmo de la tele lo estresaba Y lo gobiaba el peso de la fama Y entonces se fue a conocer el mar ¡Aaah! Y entonces se fue a conocer el mar ¡Aaah! Y así fue como conoció el mar ¡Aaah! 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 Esta es la historia De un ser muy especial Puede que sea real Que un oso pueda Vivir en la ciudad Sin jaulas y en libertad Y si algún día Si podemos cambiar Si dejan de exterminar Los animales Ya no nos temerán Y viviremos en paz Podemos hacer Un mundo mejor Para mí Para vos Solo hay que entender Que la destrucción Apaga un poco de sol Mientras escuchas Esta canción Esta canción Talán bosques Sin control Muchos arturos Sin casa Quedarán No esperes Para cambiar Que podemos hacer Que podemos hacer Un mundo mejor Para mí Para vos Solo hay que entender Que la destrucción Apaga un poco de sol Podemos hacer Podemos hacer Un mundo mejor Para mí Para vos Para todos Para todos Solo hay que entender Que la destrucción Apaga un poco de sol Podemos hacer Un mundo mejor Para mí Para mí Para mí Para vos Para todos Para todos Solo hay que entender Que la destrucción Apaga un poco de sol Apaga un poco de sol Podemos hacer Podemos hacer Podemos hacer Un mundo mejor Para mí Para mí Para vos Para todos Para todos Solo hay que entender Que la destrucción Apaga un poco de sol Para todos De fe Porque la destrucción Apaga un poco de sol